Padre te alabo Padre te alabo Tu alabanza proclamará mi boca Al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza Pues te amo Tu alabanza proclamará mi boca Al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza Pues te amo Padre mis labios hablarán de tu Y de tu autoridad De tu grande poder Has sido siempre mi escudo Mi justo pues Mi redentor Tu eres lo más bello que he tenido Eres hermoso Mi redentor Contigo tengo Seguirá mi vida Contigo nada me puede faltar Tú suples todas mis necesidades Me alegro de poderte hoy cantar Tu alabanza proclamará mi boca Al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza Yo cantaré tu grandeza Pues te amo Tu alabanza proclamará mi boca Al que hizo los cielos y la tierra Al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza Pues te amo Yo cantaré tu grandeza Yo cantaré tu grandeza Pues te amo Yo cantaré tu grandeza Tu alabanza proclamará mi boca